Entonces quieres hablar inglés. Vaya, eso es tan asombroso. Slow and Steady English es tu guía. Está llena de consejos y sugerencias prácticas que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Este libro está aquí para ayudarle a hacer un plan para aprender y hablar inglés. Será tu amigo y guiará cada paso de tu viaje. Únete a los millones de personas que estudian inglés ahora mismo. Pasa la página y comencemos tu increíble aventura. ¡Suscríbete al canal!